Andamos aquí mi gente Me vienen de encima a todos Miren esta gente ¿Quién quiere comer porcón ese? Diablo Ese fue este Vamos a Daino en la casa Tenemos a Casanova Ya Casanova está activado Comimos el porcón ahí Tenemos a Blacky ¿Puedes ver el nombre? Vamos a Perla Para no ver mejor Es más perla Ya tú sabes haciendo porcón aquí Ya que se lo comieron Aquí se lo comió No sé después que se lo comió Yo que fue Casanova era Carajo esta bro Te veo en la casa Ya tú sabes Alex Cantel Estamos activos los chiflados baby Tú sabes como es rompiendo duro Oye Dímelo Cantel estamos activos aquí Ya tú sabes En el video de Llegaré Trabajando mucho Ya tú sabes con los muchachos Metiendo manos En la casa rompiendo Venimos para la calle pronto Ya tú sabes A caernos con las redes Estamos activos los chiflados baby Dicen No, tú no saigas cabrón Tú no saigas cabrón Tú no saigas cabrón Con el video de domingo No pasa por ningún lado Arreglita Estamos activos No es el cabrón Dile Oye Sentele corazón ¿Por qué es el tío? Porque me trae una hora para acá Luego lo maneja y no me deja ni No No Ayuda 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 Ahora Dale no Vamos a tener que dejarle que guarde la luz Guarda la luz guarde Tú sabes que cuando tú me dijiste a mí Que viniera contigo Yo te dije que estaba Estaba acá Estaba acá Estaba acá Estaba bien Estaba bien Estaba bien Estaba bien Vamos aquí Vamos aquí Vamos aquí Hazel El pana San Domingo Mira para allá para la cámara Hazel Estamos activos Los chiflados Estamos activos Estamos activos No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no Estamos activos aquí RD Puerto Rico Ya lo sabes Aquí Hay Más que sangre Dale para allá La palomita y la cosa No, no No lo sé Ay, no, no No, no, no Dime, dile WTF ¡F**k! 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 Dímelo, mi gente, que es verdad que tú sabes, VIO TV aquí con el corillo grabando el video de Te Llegaré de Dayland de One and All. ¡Rompe! ¡F**k! 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 ¡F assassination! Katelyn They don't know their Instagram Underscore Monica Underscore Katelyn Alright there you go guys For videos guys She's here guys Alright ready guys Hold on hold on Go sorry Go sorry Go sorry Hey guys I'm Soppy to be behind the video We're dialing the one and only You know papi Matando Llegaré coming soon En la carretera El video oficial Los chiflados Mi canal de YouTube Matando de guano Los chiflados papi Flap flap We're doing what we're doing Let's go to the Dino Dino That Dino has a Under construction But you can see This is what we're doing Miren esto Miren esto Miren esto Miren Tienen arcade y todo Miren NBA Oh Miren 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 Mucha gente Quiero ir In el VIP ¿Estabas de juer Chile? ha dicho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!